La Profeco de la delegación Cancún mandó una alerta a todos los consumidores por un negocio de autofinanciamiento, ya que durante el operativo por el Día de las Madres se registraron algunas irregularidades. Una empresa de autofinanciamiento, conocida como Autofinanciamiento RAL, que se encuentra ubicado aquí en el centro comercial Soriana, en la avenida Cabá, y cuál fue la irregularidad detectada, encontramos que en sus contratos de adhesión, como en la publicidad que manejan, manejaban la palabra garantizado, hablaban de una entrega garantizada del vehículo. Nuestra ley establece que cuando se manejen los términos garantía y garantizado, se deben especificar de manera clara en qué consisten y cómo se puede hacer efectiva esa garantía. No se establecía así ni en los contratos ni en la publicidad. Por otra parte, también una escuela de manejo ubicada en la avenida López Portillo, la cual no especificaba las condiciones de los servicios. Simplemente se hablan de clases de manejo, pero no se establecen en qué consisten, si son clases teóricas, si son clases prácticas. Se ofrecía por allá la licencia gratis y tampoco se establecía de manera clara cuándo le podía solicitar el consumidor, en qué momento se hacía efectivo esa promoción. Por lo tanto, a ambos negocios se les colocó los encomados de advertencia para los usuarios. Por último, el operativo del Día de las Madres registró una sola anomalía en la nueva discoteca Mandala, por no exhibir los precios de los servicios que ofrece. Esta irregularidad podría ascender hasta los dos millones de pesos. No exhibían en este caso, a la vista del público, el costo total de la entrada, en este caso la barra libre o el cover que en su caso pretenda pagar el consumidor. En ese sentido ya les iniciamos el procedimiento administrativo para determinar, ahora sí que en consecuencia, la sanción que proceda. En la Cámara, Alejandro Jiménez. Para Notivisión, Linda Gual. Gracias. 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 Gracias.